FALSO CULPABLE ¡Pobrecito! ¡Qué gusto está durmiendo! ¡Te ha dejado solo tu mamá! ¡Mirad! ¿Habéis visto qué cosa más mona? ¡Ajo! ¡Aquita! ¡Uti cuchicuchi! ¡Nada! ¡Que no es calienta! En cada dos por tres tengo que estar igual ¡No le quites ojo que viene con la tapa del cubo de una tortura! ¡La ha tirado al suelo! ¡No nos ha dado con ella! ¡Tachachaaaa! ¡Alarín! 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 ¡Y si no lo vale más! ¡Buen viaje! ¡Cuando lleguéis a escribir! ¡Doctor! ¡Lasas se han llevado mi hueso! ¡No puedes correr más! ¡No puedo! ¡Venéis cuando coja! ¡Vas a coger frío! Así, bien arropadito. Como te constipes, luego no quiero saber nada. ¡Ten un biberón de leche caliente, como a ti te gusta! Para merendar, te daré dos sardinitas. ¡Mira, Manolo! ¡La joyería! ¡Que sabía o no sabía dónde estaba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora tranquilamente nos ponemos los disfraces y damos el golpe! ¡Bueno! ¡Ya hemos llegado! ¡Hola! ¡¿Qué le ponemos a la niña? ¡Digo, a la señora! ¡No lo sé! ¡Lo estoy pensando! ¿Qué pescado me aconseja para mi niño? ¿Lo come crudo? ¿Que su niño lo come crudo? ¿Entonces? ¡Ah, sí! ¡Lupina! ¡Miren! ¡Claro que sale cara! ¡Y unos gallos! ¡Son fresquísimos! ¡O merluza! ¡También tengo una pescadilla buenísima! ¡Llévese unos lenguados! ¡Fíjese qué cara tienen! ¡Deme cuarto de gamba! ¡Muy bien! ¡Aquí tiene! ¿Algo más? ¡No! ¡Venga! ¡Perdone! ¡No tengo suelto! ¡Pues nada! ¡Ya le cobraré otro día! ¡Adiós! ¿Lo que hay que hacer si así se divierte? ¡Son gambas! ¡Cómelas con cuidado! ¡No te vayas a atragantar! ¡Y ahora nos vamos a casa a lavarte los dientes! ¡Date prisa! ¡Venga! ¡A ver si van a cerrar! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Yuve! ¡Lo conseguiremos, Manolo! ¡Digo...! ¡Lo conseguiremos, Manolito! ¡Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui! ¡No hagas el tonto y empuja el cochecito! ¡Te mereces un azote por malo! ¡¿Qué forma es esa de hablar a mamá?! ¡Mamá, no me pegues! ¡Por favor, perdóname! ¡No volveré a hacerlo! ¡Vámonos! ¡Tenemos que atracar! ¡Mira Isidoro! ¡Otra mamá con su niño! ¡Qué rico es! ¿Cuántos meses tiene? ¡Tienes treinta! ¡Siete! ¡Duerme mucho! ¡Ah, sí! ¡Solo quiero estar en esta postura! ¡Lo que me faltaba! ¡Que se pusieran de chachar a mi espalda y un especiorio! ¡Eh! Nunca había visto a un niño de meses comer pescado de esa forma. ¡Y se ha quedado tan contento! ¡Hemos llegado! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señora! ¿Desea ver algo en especial? ¡Mire qué maravilla! ¡A ver! ¡Oh! ¡Me gusta todo, 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 todo! ¿Quiere que le diga el precio de alguna de las piezas? Aprovecharé ahora que está distraído. Es una de las más caras. Mire, fíjese qué diseño. Es una joya para toda la vida. Y ese brazalete. Es único. No hay otro igual. ¡Se me está haciendo la boca agua! ¡Qué pedruscón! No puedo resistirlo. Solo quito. ¡Suelta, niño! ¡Suelta! ¡Suelta! ¿Qué le pasa a su hijo? ¡Socorro! 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 ¡Dígale que me suelte! ¡Eh mío! ¡Eh mío, mamá! ¡Mira qué joyita! ¡Tú no eres un niño! ¡Al ladrón, al ladrón! ¡Yo tampoco soy una señora! ¡Socorro, policía! ¡Socorro! ¡Me han robado! ¡Socorro! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ja, ja, 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 ja! Y dice que un hijo vestido de señora y otro de niño de meses. ¡Ja, ja, ja! ¡Alto el nombre de la ley! ¡A ver, contesta! ¿Dónde están las joyas? ¡Ella no ha sido! ¡Pregúntele a él! ¿Dónde está mi pescado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veamos! ¡Cómo habrá podido hacer una cosa así! ¡Dime dónde has escondido las joyas! ¡Muy bien! Unos cuantos días en la cárcel te refrescarán la memoria. ¡Espero que te guste la celta que tenemos especialmente reservada para gatos! ¡Oíste a esa señora! ¿Han tenido ese niño gordito del trajecito naranja con rayas? ¿Creen que es uno de los ladrones de la joyería? Tenemos suerte hasta para eso. Y nosotros paseando tranquilamente por la calle. ¡Vaya! ¿Con qué son esos quienes han robado las famosas joyas? Isidoro, soy yo. ¿Estás bien? Miau, 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 miau. ¿Intentas decirme que esos son los ladrones? Voy a buscar a Bruno para que nos ayude. ¡Vuelve! ¡No me dejes aquí, por favor! ¿Te ha vuelto a dejar solito tu mamá? ¡Qué pena nos la da a vosotros! ¡Hola! Mirad, pobrecito, parece un pájaro enjaulado. Pues ten cuidado, no vaya a salir de la jaula y te dé una paliza. ¿Sí? ¡No me digas qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo, qué horror! ¡No sigas, no sigas! ¡Se ha decepcionado! Si yo hubieses sido tú, nunca me habría dejado coger y sin toro. No os vayáis, quiero daros un regalito para agradeceros vuestra visita. ¡Gracias a Brutus y a estos pelmajos! ¡Voy a saldillo aquí! Como no nos gusta el regalo, nos vamos a enfadar. ¿Eh? ¡Tres gatos callejeros con la manía que los tengo! ¿Antes de daroslo, habéis visto quién viene por la izquierda? ¡Gracias a Brutus y a todos! ¡Ay, se ha hecho tarde, tenemos que irnos! ¡Ah, no, pues yo no me quiero... ¡Ya estoy libre! ¡Ahora a vivir, que son dos días! ¡Tengo que hacer algo enseguida! ¡Seguro que ese gato está intentando escapar! ¡Nadie puede aquí, nadie puede! ¡Eh! ¡Es inútil que corras! ¡Te cogeré! ¡Los gatores! ¿Cómo voy a seguirlos? ¡Oh, un taxi! ¡Siga esa moto! ¡Ah, el coche! ¡Ese gato se lleva el cochecito de mi niño! ¡Vuelve, vuelve! ¡Que lo devolveré cuando acabe la misión! ¡Si no, me lo cargo! ¿Qué? ¿Ha visto pasar un gato naranja? ¡Sí, se fue! ¡Por ahí! ¡Perdona, guapo! ¿Me dejas tu monopatín? ¡No te importará! ¡Eh, mira! ¡Nos está siguiendo ese niño gordo del trajecito a rayas! ¡Torre, torre, que nos torre! ¡Con oscuro, Tajo! ¡Sigue de frente! ¡Ven! ¡Más deprisa, más deprisa! ¡Abre mío! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Es Isidoro! ¡Le parece que ya no hace falta que le ayude! ¡Vosotros dos quedáis detenidos! ¡Vais a pasar una larga temporada a la sombra! ¡En cuanto a ti, enhorabuena! ¡Has demostrado que eres un gato muy valiente! ¡A nosotros no nos felicitamos, hemos hecho tanto como él! ¡Gatitos, iros de aquí antes de que me enfade! ¡Aca estáis esperando! ¡Aaah! ¡Soy el mejor gato del mundo! ¡Ven, Isidoro! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Bruno y yo cuidaremos de ti como unos buenos papás! ¡Ah, y si te portas bien, te prometo que mañana te compraré otro cuarto de gambas!